Hay que resaltar el apoyo que le dio el público puertoplateño a estos muchachos, donde las dos noches el teatro del Curahuas estuvo a casa llena, pero no fue así de los empresarios, cosa que no es rara en Puerto Plata, pero hay que motivar a estos muchachos para que continúen realizando buenos trabajos, para exhortarle que para la próxima entrega de este musical lo visiten y verán que cuando inviertan un patrocinio en ellos, no van a perder su dinero, ni van a perder su tiempo y su nombre no va a estar manchado por alguna actividad que no va a servir, todo lo contrario, donde está el nombre de Jesús y Ariel, las cosas salen muy bien. Y regresamos en 5, 4, 3, 2, 1. Y no olviden, chicos y preciosuras, el gran efecto espectacular que está a la vuelta de la esquina, por primera vez el 6 de junio, Price Eye, estaremos en vivo y directo desde tu ciudad, Baltimore, y por tu canal favorito, con el concurso más novedoso de la actualidad, y patrocinado por Ultra Clutch Hair Spray, fuerte el aplauso. ¡Eso se hace! También, 49 personas en escena, sin contar backstage, los asistentes de sonografía, cambios de vestuario, los maquillistas, como tú dijiste, también, con mucha gente en escena. ¿Y la musicalización a cargo de quién es tú? El arreglo de la musicalización estuvo a cargo de Oviedo Estudio, por Julián Oviedo. Todo fue trabajado con mucho esfuerzo dentro ya de su estudio, allá fue que lo hicimos. ¿Y las voces? Las voces, las que estuvieron, tuvieron por Anisbel Duncan, Jesús Arias también hizo coros, Alí Martén, Eury Sierra, y unos cuantos talentos más, Inés Arias también. Hubo mucha gente que aportaron mucho en lo que es este musical, para los coros y esas cosas. Hubo mucha gente dentro del proyecto, que no sabían que cantaban, eso fue lo que más emocionó. Oye, yo no canto, yo, usted va a cantar. Canto. Usted va a cantar y canto. Gente que no sabían bailar, bailaron también. Y gente que no sabían cantar ni actuar, se hizo eso. Porque todo es un propósito, si tú te enfocas y te metes en el papel, que era lo que cada quien tenía que desempeñar dentro del musical. Y así fue, se logró. Fueron varios meses de ensayos y mucho trajín, como decimos nosotros. Pero el año y medio, el año y un mes, perdón, que duramos ensayando y montando la obra musical, valió la pena. Bueno, eso fue Ariel, Ariel Marte, que me presentó el proyecto y lo vi algo innovador para Puerto Plata principalmente. Y me interesé en involucrarme y eso, para ayudar más al talento joven que sube y eso, que a uno le gusta estar siempre, pero me gustó la experiencia. Que se destaparon talentos ahí que ni ellos mismos se imaginaban que podían hacer algo así a ese nivel. Mira, realmente todo fue un proceso muy difícil. Lo primero es que es mi primer trabajo como vestuarista de una obra de teatro musical. Yo diseño ropa de cóctel y rock manizón. También Ariel y yo somos coreógrafos. Yo sé manillar y todo eso, pero es la primera vez que hacemos una obra de teatro musical. Fue un poco cuesta arriba, tú sabes, reunir todo el elenco, trabajar la psicología de cada personaje, aprendernos la obra completa. Totalmente, realmente es un poco difícil, pero a la vez muy divertido. Estoy en el coro Diosesano desde hace tres años y gracias a Dios hasta ahora me he mantenido ahí. Y estoy actualmente. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia de adoptar este personaje para ti de Tracy Torbland? Mira, es algo sumamente inexplicable. Es una experiencia que considero que se va a quedar grabada por mucho tiempo en mi mente, porque nunca me imaginé que el pueblo y sobre todo el público iba a aceptar tan positivamente la propuesta que un día dos jóvenes hicieron. Mamá, no estamos en los cincuenta ya, hasta la primera dama ya que quiere y se bate el pelo y se lo pone duro. Ay, no, pero tú no eres la primera dama, ella es una mujer de pajón, eso es lo que es. Ella se sienta y nadie ve detrás. Ay, Wilbur, tienes que hablar con ella. Mira, muchachas como Tracy, gente como nosotras. Siempre que un hombre hace un papel femenino, papel porque yo hago la mamá, con gordo y mucho relleno, es un papel fuerte porque hay que ser muy cuidadoso, hay que abordarlo con mucha inteligencia para que no parezca una cosa grotesca y de verdad que fue un reto y yo me alegro mucho de que ellos me hayan invitado. ¿Y cómo se vio ese momento cuando ellos te invitaron aquí? Bueno, imagínate, vinieron aquí a la casa, Jesús, tú sabes que es más despierto, sí, pero Ariel es un muchacho muy seguro de sí mismo, pero que él es tranquilito. Y entonces me decía Ariel, ay, nosotros quisiéramos que usted... Inmediatamente le dije que sí, porque confía en ellos. Confía en ellos porque tienen el arrojo, el arrojo de aventurarse, de lograrlo. Ya yo había visto a Jesús en la moda y sé que es osado, que tiene buenas ideas. Y Ariel, como te digo, para él esto ha sido un paso muy importante y oiremos en el futuro muchas cosas de él, porque creo que es un muchacho muy, pero muy talentoso. Eva, eliminaremos el día de enero. Por fin estás entrando en cartón. Y los mezclaremos con los blancos. ¿Qué? ¿Mezclad esos chicos? No queremos un cóctel de blancos y negros. ¿Por qué no, Belma? ¿No va todo en esa dirección? Un momento. Señora Bontoxer, ¿día de negros diario y con esa muchachita gorda y comunista? No, eso no es lo que otra cosa. Bueno, yo nunca había actuado, ni cantado tampoco. O sea, yo había participado en las galas del carnaval, las comparsas. Y yo les expliqué, yo no sabía cantar. Y ellos me dijeron que íbamos a ver que estos días y yo no daba con la del carnaval, entonces yo iba a buscar otra persona y que yo iba a doblar. Pero después, gracias a Dios, me salió muy... Pues, estoy diciendo, ya yo ni me daba cuenta de lo mala que yo estaba haciendo. Me decían, ¿qué mala tú? Y yo... O sea, yo pensaba que no, porque no me... Me salió muy natural después. Sí, señor Corny, y esta voz tan engolada, más natural. Los chicos están locos con el baile, ¿verdad? No se cansa. Son chicos, Corny. Por eso debemos concentrarnos en la blanca dirección. O sea, ¿me entiendes? Porque yo veía que todo el mundo grababa, o sea, las canciones en un solo... O sea, grababan una sola vez. Y a mí me ponían hasta 20 veces, repetía un pedacito, que qué sé yo qué. Y yo decía, ay, Dios mío, pero... Entonces, o sea, sí me merece un poquito, porque... Pero no con las otras personas, sino como conmigo. Y yo decía, conchale, pero... Pero después yo fui... Como, o sea, era lo mejor, porque era para que saliera lo mejor del... O sea, como que me desesperaba. No era como que me molestaba, sino como que me desesperaba. Yo ve como que a todo el mundo le salía de una vez y yo me... Me salía mal. ¿Y qué te enseñó esta persona en esto? Más seguridad en mí misma, porque yo solamente soy muy tímida y suelo... Con la persona que no conozco, o sea, me dio más envolvimiento. Me refinó un poco. Ella es muy molestosa, que en eso nos parecemos mucho. Ella vive... Yo vivo haciéndole maldad a la gente y ella vive como... En eso nos parecemos bastante. Dame un abrazo. ¡Oh, yo necesito un hombre! ¡Tú ganas y son vivos, señores! Muy molestados. Sé que es un sueño muy tímido. Se hicieron como tres castings se hicieron. Fueron mucha gente, mucha gente joven. ¡Gracias! ¡Gracias!